Sin duda alguna, el factor que más limita el aprendizaje a la hora de tomar clases de natación o aprender a nadar es el miedo. No es ninguna circunstancia física, sino el miedo. A eso súmale una persona que ha tenido o ha generado un trauma a raíz de una mala experiencia donde estuvo a punto de ahogarse. Imagínese, eso es la combinación perfecta para que la persona jamás aprenda a nadar. Pero yo hoy te tengo buenas noticias y es que sí se puede aprender a nadar si tú, primero, número uno, te determinas hacerlo y ya de una buena vez, dicen, lo voy a lograr, lo vamos a hacer. Y número dos, vayas de la mano aprendiendo con profesionales que te ayuden en el camino. Primero a superar la parte psicológica y emocional y luego a la física. Así que es bien importante que usted intente eso. Y sí va a tomar un tiempo el proceso de aprendizaje, quizás un año, quizás varios meses. Recuerde que a lo mejor usted lleva 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, el tiempo que sea con un trauma. Imagínese, usted no va a superar eso en una semana o dos, sino que se va a tomar un tiempo. Pero créame que con consistencia y práctica lo va a poder lograr. Yo he tenido muchísimo feedback de experiencias de personas que a los 50, 60, 70 años intentan o ya se determinan aprender a nadar. Así que sí se puede, hay personas que lo logran en el camino. Yo he tenido personas que lo hemos logrado porque esto es un trabajo de maestro y de la persona. Pero personas que no lo han logrado porque se han quitado en el proceso. Pero sí se puede, si usted lo intenta, se determina, es consistente. Así que te exhorto hoy que lo intente porque de otra manera no lo va a poder lograr. Entonces, antes de despedirnos, quisiera saber su feedback de su testimonio, de por qué no sabe nadar, cuáles son sus traumas y las razones, ¿verdad? Obviamente, por qué no lo ha hecho hasta este momento. Y también, si eres de las personas que superó sus traumas y ya sabe nadar, pero que tuvo trauma en el pasado, también me gustaría saber tu feedback para saber cómo fue que lo lograste. Todas estas cositas y este feedback nos ayudan en el proceso a mejorar nuestras clases y a mejorar el proceso de cómo abordamos estas situaciones de miedo. Así que, muchísimas gracias a todos. Inténtalo, como siempre les digo, prácticalo que yo voy a ti. Nos vemos en una próxima ocasión si quieren saber de consejos de cómo superar el miedo. Bye, bye.